Hermanos y hermanas y niños, es ya la pastora y el pastor Augusto y los dos Alexos, la hermana Blanquita y la hermana Flor, y todos mis hermanos en Cristo y mis hermanas de sangre, podemos decir, les doy gracias a Dios por el privilegio que me da de estar aún con vida, después de tantas cosas que en el mundo pasé. Aunque eso queda en el viejo hombre, pero igual a veces viene a la mente, pero siempre he estado allí, Dios ha estado ahí para no permitir que, como dice la Biblia, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Bueno, seguimos adelante, lo que se vino a este, le comento algo, de lo que se vino a este, a esta sorpresa, podemos decir, yo hace como 20 días viajé a Petrillo, donde mi hija, y mi hija me dice, papi dice, la hermana Addison y la hermana Madeline quieren preparar una sorpresa para el cumpleaños de mi mami, dijo ella. Bueno, le digo, está muy bien, pues le digo, porque cualquier cosa yo puedo colaborar también. Y dice, lo que dice, el día que va a ser, usted tiene que ver cómo la va a sacar de la casa, porque no es muy difícil de sacar, la llevaron por ahí, dice. Bueno, pero gracias a Dios, Dios ha estado en el asunto, porque yo le dije a él, le digo, le digo, mañana nos vamos a tener caro, le digo, le dije así, sinceramente, le digo, yo, o sea, vamos a comer, le digo, por el día de tu cumpleaños. Ya me dice, le digo, yo me voy al trabajo, y ya le digo, que vengo a las 11, ya casi está lista, le digo, bueno, me voy al trabajo y nos vamos. Y así, y así como quiera pasaron las cosas, y estamos así, y yo, ya en última hora, ya está, ya está como nervioso. Y es que, claro que yo, sinceramente, en antes y ahora, poco me gusta, o sea, me ha gustado la mentira, ni por lo muy blanca, ni por lo que sea, siempre he sido casi realista, y mejor quiero decir las cosas así de frente, y ya les digo, y me siento muy contento, en antes yo decía, solo, soy mi hijo único, masculino, en la familia, y a veces, sinceramente, en lo personal, a veces hace falta, un amigo, o sea, más que un amigo, un hermano, como quien dice, para cualquier cosa, pero, ahora Dios me ha dado, algunos. ¡Amén! Yo he tenido preparado, todos mis hermanos, ahora, sinceramente, y delante de Dios, y delante de ustedes, mi amiga Maribel, que ha sido una mujer también, y emprendedora, y luchadora, siempre, la llevo en mi mente, en mi corazón, y en el amor de Cristo, porque, ella se lo merece, como todas, a los seres humanos, lo merecemos, un respeto, y ahora más que nunca, en el amor de Cristo, el Señor. ¡Amén! 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 Y le digo que, que la amo mucho, que la amo a todos los tiempos, que la compasión, y espero que, no solo cumpla este año, sino que Dios te entienda, a su día de vida, para que siempre esté conmigo, hasta cuando Dios lo quiera. ¡Amén! 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 No tengo más que decirle, ¡amén me habla! ¡Gloria Dios! ¡Vince! ¡Vince! ¡A su nombre! ¡Wow! Esas palabras emotivas, gloria Dios, contagia mucho, aleluya, a su nombre, gloria Dios, así es decir, la amiga Maybel, no tiene algo que decir, la compañera, que no participa, ¡Gloria Dios! ¡Aleluya! ¡Vince! ¡Gloria Dios! Gracias a su nombre, aleluya, 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 aleluya. Gracias a su nombre, aleluya. Gracias a su nombre, aleluya, 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 aleluya. Gracias a su nombre, aleluya, 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 aleluya. Bueno, dejo eso lo que el papá le ha dicho. Y mi ser mío dice, mami, ¿qué es lo que te voy a decir cuando el señor habla? Espérate, mío, ya voy. Ya me voy, no te preocupes. Como iba a irnos a venir, nos venimos. Digo, ya no, porque ya vamos a jugar que no va a ser ni sorpresa la frontera. Porque ya deberíamos estar dejando, ¿verdad? Pero gracias a Dios, aquí estamos. ¡Amén! Gracias a Dios, aquí estamos aquí con la copia de Dios. ¿Todo bien? Bueno, pues, como siempre te he dicho prima, pues porque somos primas. Me quiero primos también. Me quiero primos, me quiero primos. Como él dice, siempre me he valorado. Siempre lo hemos respetado, sobre todo el respeto de cada persona. Te deseo porque Dios te siga bendiciendo y te siga cumpliendo unos años más de vida hasta cuando mi Dios, pues, fuertamente nos lleve. Digo, no lleve porque, o sea que no estoy en Cristo, pero ahí estoy. Y aquí, 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 aquí. Y así me va al Cristo porque...